Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 3. Recuerden que en mi canal y en mis videos van a poder encontrar info y tips para poder venir a vivir a Inglaterra. Hoy vamos a estar hablando de poder alquilar una habitación o una casa en Londres. Les cuento que Londres se divide por zonas, comenzando en la zona 1, sino Westminster y todo lo que es la City, hasta la zona 9. Cuanto más lejos estemos de la zona 1, más económico nos va a salir alquilar. Es normal que las casas en Londres sean compartidas. Pueden tener la suerte de quizás vivir con una, dos personas, tres, pero también es normal que haya casas que tengan hasta 10 o 12 personas viviendo dentro. Cuanto más alejado estemos de la zona 1, como les dije antes, más económico les va a salir poder alquilar. Van a poder encontrar habitaciones single, que son de camas de una plaza, y habitaciones double, que son obviamente de dos plazas. Los alquileres se calculan, lo van a ver siempre por semana. Entonces, una habitación alejada de la zona 1 puede empezar entre 70 a 90 libras por semana y llegar hasta 200, 250, si la zona es una zona popular. Lo que me gustaría decirles es que tengan cuidado al momento de alquilar una habitación. No alquilen nada si no la fueron a ver, no hagan transferencia de nada, no confíen en nadie porque muchas veces para que la habitación se alquile, suben fotos que no son y la gente confiada dice, estoy durmiendo en un hotel cinco estrellas y en realidad no es eso. Si tienen una persona conocida en Londres, pueden decirles que vaya a ver la habitación. O si no, para mí la mejor manera es poder alquilar, quizá por unos cinco días o siete días, una habitación en un hostel. Y en esos días que estén acá, poder ir a ver habitación. Quizás ya desde antes de llegar a Londres pueden coordinar entrevistas para poder ver las habitaciones. Entonces, una vez que llegan, se dedican a eso. Porque es importante que vean el lugar en donde van a estar viviendo. Si a veces hacen contratos que son por tres meses, por seis meses, quizás les piden que paguen el depósito. Entonces, si va a ser el lugar en el que van a estar viviendo, por lo menos vayan a verlo. No confíen en nada que vean en internet si ustedes no estuvieron ahí. Al momento de alquilar la habitación, por lo general, le van a pedir un pasaporte, alguna prueba de domicilio, si tienen, alguna cuenta bancaria. Pero, como están alquilando una habitación y Londres es una ciudad en la que viene mucha gente, no suelen ser estrictos al momento de pedir la documentación. Distinto es cuando quieren alquilar una casa. Para alquilar una casa, les van a pedir depósito, un mes de adelantado, le van a pedir la cuenta bancaria, le van a pedir recibos de sueldo. Entonces, obviamente uno quiere tener su casa, quiere poder estar solo, quiere llegar a trabajar y hacer lo que se le canta. Pero son bastante estrictos y no es muy sencillo poder alquilar una habitación. Ya quizás, estando unos 6 meses acá, si deciden quedarse, no van a tener problemas. Pero al principio sí que es más complicado poder alquilar. Bueno, vamos cerrando el video del día de hoy. Yo les voy a dejar las páginas web para que ustedes puedan chusmear y ver las habitaciones, ver cómo son los modelos y demás. Yo les recomiendo que vayan a ver las casas, que sepan dónde se van a meter, mismo el barrio, conocer, ver si tienen cerca parás de colectivo, estación de tube, si tienen tiendas. Porque a veces también la casa es hermosa pero no tiene nada y recuerden que vamos a hacer todo a pata nosotros, por lo menos al principio. Así que dejo páginas web, dejo mi email también por si me quieren escribir y contar y me quieren pedir los números de teléfono de la gente que me ayudó a mí a encontrar la habitación cuando vine. Y creo que... Ah, sí, se me suscriben al canal, me ayudan a hacer crecer mi YouTube y mi Instagram. Y los invito a seguir viendo la vida de una Argentina viviendo en Londres. Los veo en el próximo video. Chau. Chau.